Siempre estamos discutiendo Nos llevamos malamente Yo daría todo lo que tengo Es solamente por tenerte Eres tú mi amor primero Como yo no hay quien te quiera Las personas que se aman Son las que me superaron Quiero vivir junto a ti Y nada en la vida nos hará cambiar Siempre estaremos unidos los dos Solo la muerte nos separará Quiero vivir junto a ti Y nada en la vida nos hará cambiar Siempre estaremos unidos los dos Solo la muerte nos separará Piensan que estamos hundidos Pero se equivocan Con nuestro cariño tenemos de sobra Nuestra voz no puede morir en la sombra Piensan que estamos hundidos Pero se equivocan Con nuestro cariño tenemos de sobra Nuestra voz no puede morir en la sombra Olé, olé, qué bonito de verdad ¡Esa! Voy a conseguir de nuevo Que el amor y la alegría Ay pueblos Cuervan nuestros corazones Ay, ay, ay Ay, ay Dame una llamanza al día Sólo veo que Se alegran Si nos ven pasar fatiga Ellos son mito que crean Entre la buena semilla Quiero vivir junto a ti, nada en la vida nos hará cambiar Siempre estaremos unidos los dos, solo la muerte nos separará Quiero vivir junto a ti, nada en la vida nos hará cambiar Siempre estaremos unidos los dos, solo la muerte nos separará Quiero vivir junto a ti, nada en la vida nos hará cambiar Siempre estaremos unidos los dos